Amigos, vamos aquí a la tienda de... ¿Cómo se llaman estas tiendas? Papelería, manualidades, bueno, de todo. Venden aquí hasta para hacer decoraciones, pastelería, bordados. Allá arriba hacen cursos, sí. Allá dictan cursos de, bueno, manualidades de toda clase. Tejido, pintura. Miren todo lo que venden. Para que te inspires y dejes volar tu imaginación. Todo para que lo hagas tú mismo. Guirnalda. Miren esto, los sellos. Esto me encantaba. Venimos aquí porque me faltan unos hilos para terminar un bordado. Y vamos a comprar unos cuadros para otros que ya terminé. Esta tienda es súper linda, amigos. A mí me encanta. Miren las cositas de Navidad para hacer cartitas. Qué lindo. Y miren la tienda qué grande es. Estamos en el segundo piso. Este me gustó. Claro, tengo que comprar cuatro porque son cuatro bordados. Porque miren qué bonito este detalle de la cuerdita. Y son de puro vidrio. Cuestan nueve libras cada cuadrito. Necesito cuatro. Vamos a seguir viendo en otras tiendas. Pero ya sabemos que ese está allí. Ese fue mi favorito. Esto es así. No, no sé. No me convence. Amigos, por Dios, miren lo que ya están poniendo. Cosas de Halloween. No sé si pueda resistirme. Miren todo esto que es spooky. Hasta velas endemoniadas venden. Diego, por Dios, ¿quieres una vela? ¿Una vela? No, ajá. Una vela, no. Una taza. Amigos, ¿quieren las tazas? No, qué maravilla. ¿Por qué? Y estamos en julio. Y ya están poniendo las cosas de Halloween. Creo que es para antojar a la gente, amigos. Miren, miren, miren. Qué nervios, amigos. No quería prender mi cámara porque le di un batacazo que tenía miedo que la fuera a prender y no sirviera. Bueno, compramos. ¡Ah! ¡Dios mío! Casi me ataca. Mira, yo tengo una mala suerte con estos animales. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué crees? 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 Ay, yo tengo mala suerte con estos animales gaviotas, amigos. Aquí nos paramos en este restaurancito que es de pollo asado. Sí. Aquí está el señor adolorido. Nos sentamos en la parte de afuera. Nosotros ya nos estamos sintiendo muy escoceses. Sí. Pero yo tengo frío. El día está chingo, ¿eh? Lo que pasa es que cuando llegamos había sol y yo fui de confiada y dije, ay, vamos a sentarnos aquí afuera. Pues ya se escondió el sol. Ya se nubló y ahora hace frío. Así que ahora ni modo, ahora vamos a pasar un poquito de frío. Bueno, y hoy nosotros andamos escapados, amigos. Hoy es martes, nos fuimos al trabajo. ¿Para qué tal escapada eres tú? Porque yo me escapé también, porque Diego tiene dos noches ya que no me deja dormir. Ayer fui al trabajo trasnochada con solamente como dos horas de sueño y anoche de nuevo no me dejó dormir porque le da tos en la noche. Diego al menos una vez por mes se enferma de gripe y le da tos y no me deja dormir. Y así que hoy ya no fui al trabajo. Llamé y dije que estaba indispuesta. Lo bueno es que en el trabajo ahorita no hay mucho que hacer, así que no hace mucho drama los jefes. ¿Y Diego por qué no fue a trabajar? ¿Dónde está el cuerpo, Ale? Diego comenzó a hacer unos ejercicios, se inspiró porque yo hice unos ejercicios en la casa y él dijo, ah, yo también voy a hacer unos ejercicios entonces. Y él hizo una... ¿Cómo se llama? ¿No es lagartija? Sí, unas flexiones de... ¿Y qué pasó? No puedo mover los brazos. ¿Cómo no puedes moverlos para ver? Aquí llego yo. Si me quiero rascar, tengo que bajar la cabeza. Dios quedó doblado, amigo. Por unas pinchas flexiones que hizo. Esto es un sufrimiento. Nos trajeron la comida y no nos trajeron los cubiertos. Miren qué rico se ve, amigo. Para terminar, como hace tanto calor, un helado. Nos estamos congelando, amigo. Vamos a comer esto rapidito y nos vamos para la casa. Miren al enfermo dónde está. Está tomando mucha, mucha agua porque está completamente tieso. Todo por hacer unas lagartijas. ¿Le jugaste limón? No. Para ver, enséñanos cómo... ¿Qué le pasa a tus brazos? Te des muestre. No, pero... Ajá, pero enséñanos, pues haz algo. Rasca de la nariz. Y así el pelo. Yo estoy aquí riendo, ¿por qué? Porque Diego es un poquito dramático. O sea, Diego sí le da una gripe, una gripe normal, como hoy corriente que nos da a todos todo el tiempo. Una gripe. Diego hace un drama enorme porque tiene gripe y se agarra así de las cosas y todo se hacía agarrado. ¿Cómo que sí? Él está pasando... Si me agarro, mejor. ¿Te agarras para no caerte? Pues no caer, no caer. Él es bien dramático, pues. Entonces ahora le está pasando unas penurias. Le digo que tome mucha agua porque si tiene el músculo engarrotado, tiene que hidratarse bastante. Yo no sé qué dice la gente, pero Paola dijo que quisiera más ejercicio para que me recuperara. Yo creo que eso es mentira, pues. Yo me acuerdo claramente que cuando yo iba en el gimnasio hace como más de 10 años, eso pasaba más de una vez que se te engarrotaba el músculo, se hacían mucho ejercicio. Sí, pero esto es un bloqueo. Ya él dijo que es un bloqueo. Y a mí enseguida el entrenador lo que me decía era tienes que hacer ejercicio. Al principio me dolía, al infierno no podía estirar la pierna, no podía doblarla, nada. Pero en lo que el músculo se comenzaba a calentar, listo, está listo. Se acababa todo. Él dice que no es eso, pero yo le digo, bueno, pero si no lo has intentado, le dije, por lo menos intenta, lo intenta calentar el músculo, intenta hacer un poquito de ejercicio. Y bueno, si no te mejora, ok, ya sabes qué es eso, pero si no lo intenta. A ver si es peor. ¿Cómo va a ser peor de lo que ya está? Que estás todo doblado. De repente me puedo fracturar. ¿Por qué te vas a fracturar? No sé, yo no sé. Está bien. Veo un automovador. Vean este drama, vean este drama. Y vean, ahí tiene un montón de medicina. Él compró esto. Es un relajante muscular. Y este de aquí también. Es un relajante muscular, pero este es en crema. Se lo voy a poner ahorita. Ajá. Poco a poco, en serio. Uno. Cuenta. No me voy a contar. Tres. Poco a poco. Cuatro. Cuatro. Cuatro, tú te estoy diciendo. Cinco. ¿Lo estás doblado más? Seis. Siete. Lo doblaste bastante. Sí, lo doblaste bastante. Ah, ya, ya. ¿Esta te duele más o menos? Esto me duele más. Ya dijiste, ya. Ay, este sí duele. Este es el peor. ¿Pero qué es? Siéntate bien. Respira, respira. Vale con cariño, vale. Tengo que darle así para que se despierta el músculo. ¿Qué es esta mami? ¿Vas a despertar el músculo, vale? Ah, pero te duele de todo. ¡Ay! Seguro, va a quedar ridiculísimo, vale. Ojalá para que te veas tú de lo como te pone. Mira, acabaste la crema. Entonces, ¿esta es la peor parte? Al principio, ya se me duele. Ajá, vamos a doblar. Pero con cuidado. Ah, pues. Vale. No, esta la estás doblando menos. Respira bastante. Respira. Así. Ahora con cariño, porque me estás yendo con maldad. ¿Cómo por qué estás yendo que te lo estás yendo con maldad? Si te estoy ayudando. Sí, te estás riendo. Miren cómo quedaron los cuadritos. Ya los enmarqué. Ahí solamente que es complicado y siempre o me quedaba una esquina más arriba o una más abajo. Dios mío. Es un fastidio ponerlas y que queden perfectas. Siempre se estaba moviendo la tela. Pero bueno, ahí hice lo que pude. Ahora hay que buscar en qué pared pegarlo. No sé. Díganme sugerencias. Yo pensé en esa pared como encima de esta mata. Allí en ese sitio. Pero Diego dice que no se va a ver. Bueno, claro que se va a ver. El que sea que vaya al baño tiene que pasar por allí. Digan sus sugerencias dónde quedarían bien. Diego dijo, no, ¿por qué no pones la del baño en el baño, la de la cocina en la cocina? Pero, ay, no sé. El chiste es que estén todas juntas, ¿no? Es como un cuadrito en conjunto. Este, miren también este que estoy haciendo. Este ya está listo. Es un calendario, amigos. Miren, aquí está enero, febrero, San Valentín. Aquí está julio. Como es un patrón americano, obviamente es la bandera por el 4 de julio. Navidad, miren, un angelito. En noviembre, acción de gracias. Está bellísimo este. Este es para mi suegra, para la mamá de Diego. Nada más le falta esto. Ya comencé a repasarlo con los bordecitos negros. Estos no los tienen, solamente se los puse a estos dos. Me falta repasar todo esto. Y listo, lo termino. Este se queda guardado hasta que, bueno, hasta que alguien vaya o venga de Venezuela o nosotros, no sé. Vamos a ver. Y bueno, amigos, nada. Eso estaba haciendo ahorita, acomodando esos cuadritos. Pero qué pesadilla. Son complicados de... de que queden cuadraditos. No quedaron perfectos, pero bueno, así se van a quedar, porque qué fastidio. Y Diego ni siquiera sabe si tiene clavos, así que vamos a ver si se pueden colgar hoy. Si no, los dejaré así parados en cualquier mesa por ahí mientras tanto, hasta que compremos los clavos. Y veamos bien igual dónde se van a pegar los cuadritos. Ay, amigos, ¿qué les cuento? El otro día, ayer, ayer lunes, ayer salí temprano del trabajo y llamé porque creo que fue el viernes pasado recibí un email de la agencia que me alquila aquí, que me renta este apartamento, diciéndome que, por favor, que les dijera un día para que me llamaran porque habían recibido quejas el 8 de julio. O sea, en mi cumpleaños, por el ruido. Y yo agarré y dije, ¿cómo que ansia? Está bien, vamos a hablar y tal. Y ayer lunes que salí temprano del trabajo porque les había dicho que el miércoles. Pero como ayer salí temprano, pues llamé ayer para salir de eso. Y me dijeron, ay, no, es que sabes que recibimos quejas de que estabas haciendo mucho ruido. Y yo le dije así como que, ah, no, pues sí, yo sé, yo sé porque ese día el vecino vino y, bueno, no tocó la puerta, él le metió golpes a mi puerta. Y le dije así como que, sí, pues sí, sí que estábamos haciendo ruido. Pero bueno, o sea, es una vez al año, no es como que yo aquí hago fiestas, jamás y nunca. Y pues nada, le dije, pues llamaron a la policía y normal, la policía nos dijo como que cierran las ventanas. Le dije, obviamente se escucha más el ruido. Bueno, se escucha el ruido porque estábamos haciendo ruido. Pero aparte porque como está haciendo calor, más calor, pues hay que abrir las ventanas porque aquí no hay aire acondicionado, obviamente. Y claro, pues abriendo las ventanas se escucha clarito. Y aparte aquí yo les he dicho que estas paredes son, parecen de papel. O sea, aquí se escucha todo, amigos, todo, todo, todo. Y bueno, nada, la muchacha era como, ay, no puede ser. Te tocó duro la puerta. Bueno, pero claro, es que yo recibí la queja, pero bueno, es la primera vez. Yo nunca había recibido ninguna queja de ti, así que no vamos a como a poner una queja formal, ¿no? Como que me iban a poner una queja formal, solo que pues nada, ya recibí las quejas del vecino y ya juro tenía que hablar conmigo, pero que ella no iba a ponerme como un strike, ¿no? Como un punto negativo, ¿no? En mi alquiler, en mi expediente, qué sé yo, porque ella sabe que pues es la primera vez que yo nunca había tenido quejas, pero que sí, pues como que no, que para la próxima vez, que cuido un poquito, que no hagan tanto ruido y tal, y yo como que, ah, sí, ok, está bien y tal, ay, pero qué fastidio, amigos, le dije a Diego, me quiero, me quiero mudar de aquí, me quiero mudar, no sé, una casa en una montaña, ¿será? Porque esta gente no hace fiestas, bueno, aquí yo, no sé, cuando vivía en Venezuela me la pasaba quejándome porque mi vecino siempre tenía una fiesta, pero es que mi vecino ponía un rock ahí atormentador, pero, pues allí nadie se quejaba, ¿verdad? En Venezuela era como que, bueno, hoy por ti, mañana por mí, yo no me quejo, pero cuando yo haga mis fiestas que nadie se queje, ¿no? Aquí, amigos, aquí es que nadie hace una fiesta que yo me pueda decir, ah, no, bueno, es que el vecino hizo una fiesta, seguro, hoy no se queja, no, aquí nadie hace fiesta, aquí nadie hace ruido, aquí todo es una paz y tranquilidad, por un lado me gusta porque es eso, me va a dormir, aquí no se escucha nada, todo es muy relajado, pero bueno, imagínense, una vez al año que uno haga su reunión, pues te llaman a la policía, te hacen una queja, te hacen todo un show, y estaba con Diego así como, ay, qué chimbo se siente, ¿no? Que te hagan eso, y también con Diego estábamos conversando, bueno, y esto sí que no es, amigos, de ahorita, desde que llegué de Estados Unidos, esa fue como la primera vez que me dio la crisis de que me quiero ir de Escocia, o sea, nunca, amigos, yo tenía aquí ya, eso fue el año pasado, como tres años y medio, y yo hasta entonces feliz con Escocia, no, yo me quedo aquí por siempre, no me quiero ir de aquí nunca, no me importa el frío, no me importa nada, cuando fui a Miami, ay, de nuevo, el sentir que la gente me hablaba en mi idioma, el clima tan rico, no preocuparme por salir de mi casa con siete prendas encima, soleado, o sea, todo, no había brisa, la comida, la gente, la misma gente, sí que le conseguí cosas que me chocaban un poquito, pero eran, yo creo que igual al final, más las cosas positivas, o sea, es que no ni siquiera si son positivas, pero es que es lo que yo conozco, es con lo que crecí, la gente, como yo, sí que a mí me, yo siempre pensaba como, ay, los escoceses son, son más gentiles, son más amables, porque es que los escoceses son unos dulces, amigos, ellos son muy lindos, pero con todo y eso, bueno, también pasan este tipo de cosas, no, no estoy diciendo como que nosotros somos buenos y ellos malos, o ellos buenos, nosotros malos, no, somos diferentes, somos muy diferentes, entonces, sí que cuando yo llegué a Estados Unidos, y aparte yo fui en diciembre, o sea, aquí estábamos congelados y en Estados Unidos ese clima tan rico, bueno, por lo menos en Miami, y cuando llegué, sí me pegó bastante, le decía a Diego, Diego, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir a Miami, me quiero ir a Miami, pero bueno, claro, yo no me puedo ir a Miami, no es tan fácil irme a Miami como yo me vine aquí, ¿cierto? por tener el pasaporte europeo, en Miami, todo lo contrario, yo sé que muchas personas en Venezuela, muchos amigos conocidos han ido con asilo político, ese tipo de cosas, que a mí aparte menos, porque tengo pasaporte europeo, es como que no, cual asilo político, vete a Europa, o a donde sea, yo tengo que ir a Juro con otro tipo de visas, y es como un poquito más complicado sacarla, y ahí ya como que, ok, bueno, me quedé tranquila, porque es más complicado, X, pero siempre está como esta cosa en mí, como que, ok, Diego, bueno, si no es Miami, vámonos a Londres, todavía Londres, ok, bueno, Londres tiene los vuelos directos, por lo menos a Estados Unidos, y todavía el clima en Londres es mejor que aquí en Escocia, se consigue lo mismo, se consiguen más nuestros productos, porque hay muchos más latinos que aquí en Escocia, y no sé, no sé, amigos, o sea, siempre estoy cambiando, o sea, siempre estoy como que en diferentes destinos, pero como que, siempre le digo a Dios, como que no me veo, no me quisiera quedar, o sea, ahorita tengo este sentimiento de, no me quisiera quedar aquí, como por siempre en Escocia, no sé si después se me pase, no sé, bueno, igual, y el tiempo lo dirá, ¿cierto? Según nuestros proyectos, nuestras cosas que queremos hacer en un futuro cercano, donde al final nos vamos a quedar, pero siempre estoy pensando ahora como movernos, le dije a Dios que hasta Francia, que no fuéramos a Francia, o sea, yo estoy ahorita así como que cualquier sitio, amigos, como que cualquier sitio, me dio como, y aparte con esto que me hicieron los vecinos, fue como que, ah, porque me dijo la muchacha, la de la, la que me renta, que no fue un solo vecino, porque yo todavía estoy pensando, nada, pues fue el vecino obstinado, mi hijo no, es que fueron varios vecinos, y yo, no me digas, no me digas, vaya, vaya, ay, entonces, no sé, amigos, es lo que les digo, yo jamás aquí hago una fiesta, una reunión, nada, para acá no viene nadie, yo vivo lejos de todos, del centro de Edimburgo, yo vivo lejos, y no sé, pues que por ese, esa única vez, hicieran todo ese alboroto, de llamar a la policía, de escribir una queja formal, a la agencia que me renta, no sé, es como que, ya, pues, qué más vas a hacer, ¿saben? Ay, entonces, no sé, eso también a Diego y a mí, nos quedamos así como, o sea, somos diferentes, pues nosotros somos diferentes, así que amigos, no sé, a veces me dan como estas cosas, como estas crisis, siempre está en mi cabeza, siempre lo estoy pensando, mientras nosotros no tengamos algo que nos jate aquí, como ya saben, pues nosotros aquí no tenemos casa, no tenemos como el trabajo de nuestros sueños, por ahora, entonces, como que, sí, sí, sí he pensado bastante, como antes de establecerme, o como que tener más cosas que me aten aquí, tratar de intentar otras opciones, por lo menos intentarlo, no como otros sitios, no me estoy cerrando posibilidades, porque sí, amigo, sí pega, sí pega, la verdad, por lo menos ahorita estoy así como, no sé, Diego y yo, lo estamos pensando, pues, esas son las cosas que me pasan por la cabeza, sobre todo a mí, Diego como que todavía a veces, no, no tanto, soy yo más la que, la que lo dice, es la que se lo dice, como que, Diego, o sea, no nos cerremos, busquemos si existe la posibilidad, no como hacerlo, irnos a otro sitio, amigos, les voy a enseñar lo que compramos en la tienda TK Maxx, amigos, pues, compré esta sabanita, para mí, compré estas decoraciones, para otoño, yo sé que estamos a mediados de julio, no mentira, ya estamos a finales de julio, y ya la gente aquí desde agosto, septiembre, comienzan a, con sus decoraciones otoñales, Diego se compró esta manta también, y compramos esta cesta, precisamente, para guardar estas dos sábanas, o sea, porque, cuando a veces, pongo un edredón, un edredón bonito, y lo, y le hago la cama, como que se ve feo, que le ponga estas sábanas, no, no combinan, verdad, y esas sábanas las compramos, amigos, porque ya la sábana que estaba usando Diego, por ejemplo, ya estaba viejita, ya esa sábana, la compré yo recién llegadita aquí, ya tendrá esa sábana como cuatro años y pico, más de cuatro años, y de verdad que ya la sábanita se estaba poniendo muy finita, como que se le han ido cayendo los pelitos, porque son de estas de pelitos, y ya se le vean como unos huecos, hay como unas partes donde no tiene pelitos, y no es nada más que la malla pelada, y ya, ya pues, ya le daba Diego frío, ya la sábanita, ya no da para más, y mi sábanita, amigos, que yo tengo, realmente fue una sábana que dejó una prima mía, que vivía aquí antes, y mi prima es chiquita, mi prima me llega a mí, no sé, como por aquí, y la sábanita, amigos, era chiquita, pero miren, yo no sé, pasó de, no sé, Diego y yo dejados, pasado el tiempo, el año, no sé qué, y nunca compramos la sábanas, hasta que hoy fuimos, y pues encontramos esa, estaban a buen precio, y también porque vienen, vamos a tener unas visitas, pero eso es en septiembre, todavía falta, pero pues sí, también pensaba, bueno, yo ya tenía, ya yo tenía días pensando en eso, como que igual, voy a pensar, como que bueno, voy a tener que comprar sábanas, porque no tengo, no tenía, no, como sábanas extras, mantas extras, para, para esa visita que voy a tener, pero eso se los voy a contar más adelante, pero sí, amigos, esas fueron las compritas que hicimos, quería un espejo para la entrada, para aquí, para, para esta entrada de aquí, para esa pared, pero no encontré así nada que me gustara, así que no compré nada, no compré el espejo, pero sí, pues realmente lo que fui a comprar, fue esta, esta, la cesta de mimbre, y los, los marcos de los cuadritos, y estas cosas, bueno, que se me toparon, las sábanas las necesitaba, la decoración no, pero, amigos, yo amo, yo amo comprar decoración, y esta época, a mí me encanta, el otoño, aparte después viene el Halloween, que yo amo el Halloween, solo que no compré, no quise comprar como adornitos, así de muerticos, ni nada de eso, preferí no, pues comprar así como tema otoñal, porque bueno, amigos, aquí los adornos son caros, y si tenía que elegir entre uno y otro, prefiero de otoño, que lo puedo poner desde, qué sé yo, desde el primero de septiembre, ya uno pone estas cositas, no les dije, pero esta, esta calabacita es una vela, miren, es una vela, y huele a divino, huele divino, huele como a especias, a canela, a, bueno, a calabaza, obviamente, pero está muy linda, me gustó, estas fueron las cositas que compré, estoy aquí preparando mis cosas, aquí tengo la computadora, porque ahora estoy haciendo ejercicios en la casa, yo amigos, yo cerca de donde vivo, no tengo un gimnasio, o sea, no tengo un gimnasio que me guste, tengo que, o sea, me quedo un poquito lejos, y tengo que ir en el carro, y bueno, la gasolina aquí está re carísima, así que bueno, y aparte que no me da chance, no me da chance, o sea, como después del trabajo, irme al gimnasio, o sea, que no me queda cerca, la verdad es que no me animo, porque después llegaría a mi casa de nuevo tarde, y al día siguiente me tengo que parar temprano, entonces como que una sola vez me intenté meter, no me tiré, dos veces me intenté meter en el gimnasio, y no funcionó, o sea, creo que no fui ni el mes completo, así que ahora estoy probando, había comenzado a probar realmente correr, o sea, trotar, pero amigos, me pasó una desgracia, perdí mis audífonos, el otro día salí, y iba en autobús, y claro, cuando voy en autobús me llevo los audífonos, porque me aburro, entonces voy escuchando música, amigos, y compré unas galletas, me compré unas galletas para mí, y para Diego, y se me ocurrió quitarme los audífonos, y los tiré en la bolsa de galletas, le entregué la bolsa de galletas a Diego, y cuando Diego se terminó sus galletas, botó la bolsa, con mis audífonos adentro, ay amigos, así que no tengo audífonos, y me da flojera, no sé, me da como fastidio ir a trotar sin los audífonos, porque, o sea, como que me distraí un poquito escuchando música, pero sin los audífonos, es como, entonces pues nada, puse aquí estos videos normales en YouTube, casi 30 minutos de glúteos, o piernas, o abdominales, ¿no? como, hacen como unos combitos bien chéveres, y el otro día hice uno, y estuvo bien, bien bueno, el día siguiente me duele, todavía me duele un poquito las piernas, así que voy a probar la misma muchacha, pero un video diferente, y eso es lo que vamos a hacer ahora amigos, vamos a activarnos, hacer ejercicio, y amigos, ya termino, quedo sudando, estuvo buena, buena este ejercicio, voy a ver si mañana pruebo uno de ellas, de brazos y de espalda, y con abdominales siempre, porque ellas saben para la panza, después ya me he comido el montón de, de torta de chocolate, y helado que me acabo de comer, por si les interesa, estoy usando el canal de YouTube de esta muchacha, Fitness by Bibi, se llama, es esta muchacha, y así se llama, Fitness by Bibi, bueno amigos, ahora yo me voy a poner rápidamente, por aquí son las 7 de la noche, me voy a poner a estudiar un poquito, el curso de contabilidad que estoy haciendo, estoy ahorita viendo Excel, que está bien chévere, yo de vaina que sabía abrir la aplicación de Excel, pero ahora hace un montón de cosas, fórmulas, está bien chévere usar Excel, bueno, si sabes cómo hacerlo, porque si no es una pesadilla, bueno amigos, y así puse la, la cestica, allí, con su sábana, y así pues no tengo, esas, cobijas encima de la cama, por tener la casa, porque estaba un, vuelta un, despelote, digo, tiene que bajar la basura, no sé si les he enseñado, mi hermosura de planta, mi orquídea, miren cómo le salieron, hijos, botones, y absolutamente todos abrieron, pero es que se llenó de botones esta planta, miren también quién abrió, por aquí, los botones, mi rosita, este año me dio bastantes rositas, el año pasado, los anteriores me daban que si dos o tres, este año me dio bastante, y son de diferentes colores amigos, bueno ya está, se está, se está saliendo los pétalos, los pétalos, porque ya tiene tiempo que abrió igual esta, ya, ya se secó, pero no sé si se dan cuenta, que las flores son de diferentes colores, y bueno amigos, ya es el día siguiente, ayer se me olvidó, despedir el video, hoy es miércoles, ya hoy Diego si fue al trabajo, yo me quedé en la casa, ordenando y tal, me estoy muriendo de hambre, pero estoy esperando que llegue Diego, para hacer comida de una vez para los dos, voy a hacer unas arepas con carne mechada, que tengo allí, pues nada amigos, vamos a hacer eso, cuando llegue Diego a cocinar, y vamos a ver una serie, estamos pegadísimos ahorita, con una serie argentina, que se llama El Marginal, está en Netflix, es buenísima, la comencé a ver, porque la recomendó un youtuber, que yo sigo, que me encanta, que se llama Martín, que es un peruano, que me encanta su canal, y él la recomendó, y de verdad que no sé, pues le seguí, vamos, dije bueno, Martín, yo me fíe de su opinión, y de verdad que la serie nos encanta, Diego y a mí, si tienen el chance de verla, se llama El Marginal, está en Netflix, y no sé, a veces está chévere, ver una serie en español, sin tener que estar leyendo subtítulos, o en español, es como relajado, fácil mirar la serie, así que bueno amigos, ya yo me voy a despedir, pues estoy muriendo de hambre, me voy a poner a hacer las arepas, ya de una vez, para que apenas Diego llegue a comer, y pues eso, espero que les haya gustado el videíto, y nos vemos para la próxima, cuídense mucho, chau chau,